Estas imágenes de caballos sacrificados provocaron la cólera de los internautas en Irán el pasado primero de mayo. Los mataron unos guardias fronterizos iraníes porque les pertenecían a unos traficantes que son llamados culbars en Farsi, quienes los utilizan para llevar toda clase de productos desde el Kurdistán iraquí hasta Irán. Según nuestro observador, quien ha vivido en el Kurdistán iraquí, los guardias fronterizos se creen con el derecho a detener a los culbars. Atención, algunas de las imágenes pueden afectar su sensibilidad. Matan estos caballos para asustar a las personas de la región y para vengarse de los traficantes que se les escapan. Se puede llegar a pensar que algunas de las fotos y videos que han circulado fueron publicadas por los guardias fronterizos para asustar. Los guardias fronterizos y los guardias de la revolución que patrullan creen que tienen carta blanca. La ley no es explícita sobre lo que pueden o no hacer y nadie los ataca jamás a través de la justicia. A veces no matan a los caballos, sino que los revenden en el mercado y son los culbars quienes los vuelven a comprar. Las autoridades iraníes no dudaron en matar también a los traficantes, tal y como ocurrió el pasado mes de marzo. Pero para los culbars, la reventa de productos iraquíes comprados a un precio mucho más barato que en Irán, es una de las pocas oportunidades económicas de su región, que es una de las más pobres de la República Islámica. Las personas trafican de todo, sobre todo tabaco y alcohol. Para los que viven en el Kurdistán iraní, el contrabando es el único medio para sobrevivir. Esta región no está desarrollada, no hay industrias y como es una región montañosa, la agricultura es muy difícil. Pero los guardias fronterizos se ensañan contra los culbars. Cuando no les están disparando, lo sobornan. Los habitantes de la región pueden ir a comprar ciertos productos a Irak, pero desde hace tres meses los lugares de paso legales de la frontera están cerrados por razones de seguridad. En marzo hubo una larga huelga en la ciudad de Bané en contra de este cierre. Todos nos enfrentamos a la propaganda o a la falsa información, pero en países como en India, en el que hay 22 idiomas oficiales y más de 200 millones de usuarios de WhatsApp y donde decenas de miles de personas descubren Internet cada año, este tipo de informaciones pueden tener consecuencias muy graves. Jensi Jacob trabaja para Boom, que es un medio indio especializado en la verificación de hechos. Trata de luchar contra la difusión de información falsa. En el sur de la India, en el estado de Tamil Nadu, circulaban mensajes en WhatsApp desde principios de mayo. Todavía tengo el mensaje de voz en mi celular, escúchenlo. Además de esto, en uno de los videos que circulaban en WhatsApp se veía a estos niños jugando críquet. Enseguida se ven llegar unos hombres en moto, agarran uno de los niños y se lo llevan. Luego queda la confusión entre los demás. Pero ninguno de estos mensajes es cierto. Este video ya lo habíamos visto en 2017. En realidad se filmó en Pakistán. Es un video pedagógico que realizó una ONG allá. La policía asegura que no recibió ninguna información sobre secuestros en el estado de Tamil Nadu. Pero los mensajes de WhatsApp crearon una ola de paranoia. El 9 de mayo, una familia que estaba visitando esa región paró en un pueblo para pedir indicaciones sobre la ruta que debía seguir y le dio unos dulces a unos niños. Un gentío de unas 200 personas se formó en el pueblo. Hubo interacciones agresivas con la familia. El gentío terminó por atacarlos. Una mujer de 65 fue linchada hasta morir. Hubo muchos ataques en Tamil Nadu. Un discapacitado mental fue golpeado brutalmente y colgado de un puente. También murió. Estas imágenes fueron grabadas en el lago Loca, a unos kilómetros de la ciudad de Boaké, en costa de Marfil. Este abastece a la ciudad el 70% del agua que consume, pero desde comienzos del mes de abril, el lago se encuentra prácticamente vacío por una fuerte sequía. Las consecuencias, los habitantes sufren de una escasez de agua sin precedentes. Nuestro observador Rafael Enguesa, quien grabó estas imágenes, explica cómo se las arreglan para abastecerse. Tres quarts de la población souffre de la gris d'eau à Boaké. Il y a un quartier E-France qui est alimenté par un petit barrage qui est fourni en eau. Mais c'est un jour, on constate des coupures dans ce quartier. Pour avoir de l'eau, je vais justement dans le quartier E-France où il y a un ami dividende. Il y a aussi le lycée TSF où il y a une fontaine. C'est l'eau qui coule ici au robinet, le lycée TSF de Boaké. Nous sommes quartiers E-France. Oui, c'est le lycée qui sert le lieu d'appauvisement de plusieurs personnes. Pour avoir aussi de l'eau, j'attends partiellement quand il pleut. Quand il y a la pluie, il y a la pluie, la lessive, les toilettes. Muchos de los habitantes también sacan agua de los pozos, de los ríos pequeños que hay cerca o de las ciénagas. Algunos incluso van hasta las ciudades cercanas donde hay bombas de agua. Quienes tienen los medios compran el agua embotellada, pero todos deben tener cuidado con su consumo de agua diario. A principios del mes de mayo, el Banco Mundial anunció que apoyaría al gobierno con 8.8 millones de dólares para financiar una solución de urgencia. Si usted quiere ser uno de nuestros observadores, es muy fácil. Todos nuestros contactos de correo electrónico, Facebook, Instagram, WhatsApp y Viber aparecen en sus pantallas. Esperamos sus fotos y sus videos para cubrir con ustedes la actualidad en imágenes de aficionados. Queremos agradecer al Café 11 Cracks por habernos recibido el día de hoy. Hasta pronto.